hola hola bienvenidos un día más a mi canal bienvenidos al estadio santiago bernabéu hoy es martes 25 de abril de 2023 hoy estamos aquí de nuevo en el santiago bernabéu para ver las novedades en las obras de remodelación del templo blanco y por cierto hoy juega el real madrid no sé en realidad juega hoy el real madrid pero me he puesto la camiseta de cristiano ronaldo la de alma ser ya sabéis si quieres camisetas baratas como esta pues te dejo el link en la descripción y por supuesto el código de descuento jr8 para poder disfrutar de ese pedazo de descuento llevamos toda la mañana toda 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 enterita toda la mañana en esta parte viendo como todavía está la plataforma con esos dos operarios trabajando en la parte de unión del skywalk de la fachada sur con la esquina de la torre b ahí lo podemos ver y es que justo cuando hemos llegado esta mañana hemos visto que estaba enganchada a las eslingas a la parte de la plataforma que vimos ayer en el vídeo que estaba ahí acopiada justo enfrente de la puerta 22 estaba enganchada justo hemos llegado y no sé por qué pero la han vuelto a desenganchar y se han puesto a subir la más para cubierta la tenía enganchada la grúa torre bueno he subido un vídeo esta mañana explicando todo lo que ha sucedido con esa plataforma de unión del skywalk así que estaremos pendiente por si acaso lo suben o no lo suben también hemos estado esta mañana observando cómo colocaban estas piezas metálicas estos refuerzos entre costillas donde ya parece que han terminado de colocar todo ese material para la extracción de humos ahí podemos ver como en la parte superior también han puesto uno y cuando hemos estado esta mañana estaban colocando este de aquí no tenemos novedades sobre las lamas momento colocaron las que tenemos ahora mismo en pantalla y no volvemos a ver existencia de nuevas lamas lo que sí vemos que han evolucionado han continuado con los trabajos estos tabiques para el elevador de servicios que va a ir justamente en esa zona pasa es que todavía falta por enfoscar toda esa zona bueno y quería dar la bienvenida a la comunidad miembros premium del canal de jr a jerry davis muchas gracias se ha suscrito como soldado de in the night así que muchas gracias por esa confianza depositada en mí así que si quieres tú también unirte a la comunidad de miembros premium pues ya sabes darle al botoncito rojo de unirme muchas gracias pues nada he desistido de esperar porque no veo ningún tipo de movimiento con la grúa torre que será la encargada de subir a esa plataforma de unión así que vamos a continuar y luego estaremos al tanto de lo que va ocurriendo con esa plataforma nos asomamos por encima de la valla que es esto de aquí que es vale 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 son los conductos que van colocando en el interior del santiago bernabéu esos tubos verdes ya sabéis que algunos que son para el agua caliente otros para el agua fría otro para cervecita otros para el mojito pues este en este caso pues lo acaban de traer ahora mismo en el día de hoy 25 de abril aquí podemos ver desde otra perspectiva estas lamas que han colocado en la parte baja de la torre b ese material para la extracción de humo y esos nuevos refuerzos que han colocado en esa parte ahí podemos ver también ese futuro elevador de servicios que han colocado bueno están empezando a colocar y a construir los tabiques luego posteriormente tienen que seguir enfocando la zona y bueno pues vemos bastante limpia toda esta zona la verdad vemos bastante limpia ahora vamos a asomar la mirada por aquí por la izquierda porque seguimos viendo esa visera que esa visera corresponde a esta unión bueno a esta parte de la unión del skywalk con la parte de la esquina de la torre b con la fachada sur lo que pasa es que hasta que no coloque en esa plataforma no van a colocar la visera pero aún la tienen ahí acopiada lista porque ya está armada ya está montada así que en cuanto esté lista la plataforma y colocada colocarán esta visera tenemos a nuestra izquierda también estas estructuras para soportar los canalones de la parte superior de la fachada oeste que han traído un montón y han subido también os digo han subido un montón al skywalk de el lateral oeste para dejarlos allá copiados y debe ser que desde ahí pues es mucho más sencillo y más cómodo luego instalarlas bueno aquí seguimos viendo esta nueva estructura de canalones aquí la podemos ver in the night como las dejan acopiadas aquí con la crua torre que tenemos justamente en imagen es la encargada de pillar la cazar la para luego colocarla pues directamente ya en su sitio o la dejan acopiadas porque antes he visto como han subido tres prácticamente de golpe ahí al fondo tenemos esa visera que veremos mejor desde la parte de castellana así que sin más que decir y sin más dilación nos vamos para castellana mucho bonito venga venga avanzamos que se me suben las hormigas por cierto ayer vimos aquí en exclusiva también en el canal es que todos son exclusivas es que yo no sé por qué no te suscribes aquí a mi canal es que son todas buenas noticias ayer vimos como ya estaban quitadas esas pegatinas esos protectores en la parte sur de la viga museo ese recubrimiento que han colocado ese aislante y ahí podemos ver cómo han avanzado en la eliminación de esas pegatinas el sábado volveremos a pasar por ahí justamente por ahí abajo sí 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 por ahí para ver cómo va el avance de esa instalación del recubrimiento bueno voy andando voy andando dando una vueltecita tranquilamente por el bernabéu viendo a ver qué avances tenemos y subimos la mirada porque lo que os decía aquí tenemos la visera correspondiente a ese hueco de la esquina de la torre de ese hueco que hemos visto en concha espina y podemos ver cómo está completamente montado y correctamente así que lo único que queda ya es subir esa plataforma de unión para ver ya la instalación de esta visera seguimos andando mis cuchuflectos qué tal cómo estáis bienvenidos a mi canal que no sé si he dicho eso pero bienvenidos por cierto por cierto por cierto no se me ha olvidado no se me ha olvidado para nada no os preocupéis porque ya sé que a vosotros se os ha olvidado para mí no y es que tenemos pendiente un pedazo de directo desde por la mañana hasta por la tarde en interrumpido así que ya sabes suscríbete si quieres ver ese pedazo de directo al igual que también llevo mucho sin sacar nuestro top preferido que ya prácticamente ya sabéis que no se ve creo que en esta zona de aquí sí justo ahí ahí vemos como aún no lo han arreglado voy a quitar el zoom porque quiero que veáis otra de las novedades del día de hoy es que están colocando los nexos en la parte de las viseras del lateral oeste ahí lo podemos ver ahora vamos a ir para allá porque han colocado muchos aquí vemos como han colocado unos cuantos ya en la parte de la visera así que vamos para allá me muero de ganas de verlo bueno 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 pues bienvenidos a el montículo de bélgica in the nights hoy 25 de abril vamos a ampliar vamos a acercar la imagen porque quiero que veáis cómo va la instalación de esos nexos en la parte de la visera veo que de momento en la parte sur aún no han colocado los nexos pero si nos fijamos bien en la parte central han empezado a colocarlos han empezado a colocar esas tiras de nexos que hemos visto también como colocaban en la parte de las viseras del fondo norte y del fondo sur que quiero recordar que la parte del fondo sur faltan dos tiras de nexos todavía y aquí han colocado tres filas tres y media tres filas y media han colocado en el día de hoy tres y media no de la hora porque la hora son es la una de la tarde han colocado tres filas y media de nexos vamos a seguir viendo lo que hay aquí en castellana seguimos ampliando vemos diferentes contenedores con diferentes escombros material que tienen que tirar o reciclar no sé exactamente no lo he preguntado ahí podemos ver más contenedores al fondo más cajitas nuevas nuevo material ya sabéis estamos a martes y podemos darle otro empujoncillo a las obras hasta el viernes barra sábado que es cuando juega el real madrid contra el almería aquí en el santiago bernabé hoy juega pero juega en girona en montilivi hoy no tenemos a nadie trabajando en estos soportes de la parte baja del lateral oeste debe ser que ya han acabado o hasta incluso se han ido a trabajar a otro lado vamos a ver qué más novedades tenemos aquí en el lateral oeste mira es que quiero que veáis esto porque se ve muy bien y vemos cómo están instalando esa nueva tira de nexos en esa visera del lateral oeste venga seguimos vamos andando hacia el fondo norte otra perspectiva otra imagen de esa colocación de los nexos en esa visera y podemos ver cómo están anclando ya esa última tira de nexos en esa visera es más parece que ya lo han hecho y van a desenganchar las eslingas aquí jr dice que se va hacia la torre c no sé vosotros pero si queréis me podéis acompañar no es obligatorio pero sí recomendable bueno desde pamplona una dos y tres muchas gracias como dice la letra oye muchas gracias a todos por ver mis vídeos muchas gracias por la confianza depositada en mí tenía un pelo ahí muchas gracias de verdad toda esa gente que me aprecia gracias venga venga que el ritmo no pare aquí llegamos a la esquina de la torre c vamos a subir la mirada porque quiero que veáis esto no quiero que os lo perdáis todo el material que tiene aquí ha copiado es una brutalidad esos corralillos que forman cada partido vuelva a estar a tu lado en esta esquina de la torre c prácticamente en castellana y podemos ver diferentes estructuras y material que van cogiendo cuando lo requiere cuando lo necesitan a su respectivo lugar bueno pues nada bienvenidos a la esquina de la torre c dejamos atrás lo que viene siendo castellana vemos que siguen colocando nexos en este caso en la parte superior de la torre c ojito en ojito cuidado porque están a tope con la colocación de nexos y veremos a ver cuando llegan las lamas para las correspondientes viseras tanto el fondo sur fondo norte y bueno lo que viene siendo también la colocación de viseras en el lateral oeste como estamos viendo ahí podemos ver cómo se asoman ya esos nexos colocados e instalados no sé si vosotros pero yo sigo bueno 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 seguimos andando llegamos al fondo norte ahora sí que sigue estoy todo nervioso estoy enterito enterito desde los pies hasta el último pelo el poco pelo que me queda en la cabeza estoy nerviosito porque cada vez que paso por aquí es como a ver que me encuentro a ver que me encuentro a ver que me encuentro siguen trabajando en la colocación de ese material no sé cómo se llama ese material que han colocado envolviendo todos esos pasillos de la torre c lo que me dijo virgilio que es posible que sea para el revestimiento de esta torre es más ahí vemos cómo bajaron la lona para facilitar los trabajos en toda esa zona también tenemos esta parte baja de la torre c completamente lista esperando la llegada de las llamas como han hecho en la esquina de la torre b vemos también cómo han avanzado en la colocación de esos extractores ahí podemos ver esos conductos para la ventilación también en esta puerta bueno entre las puertas 21 y 15 vamos a ver si tenemos novedades en esta zona también dicho al fondo norte así que nada bienvenidos al fondo norte muchas gracias por estar conmigo seguimos viendo las viseras sin las lamas la verdad que se agradece llegar a la sombrita porque el sol ya aprieta empieza a picar en primera instancia podemos ver tres plataformas trabajando en la zona vamos por allá donde esté la noticia ahí está jr in the night pues nada no hay muchas más novedades pero podemos ver que tenemos mucho movimiento en la zona podemos ver una dos tres cuatro plataformas dos plataformas de unos 16 18 metros y en media tenemos unas de unos 12 10 metros de articulada ahí podemos ver cómo siguen trabajando en la estructura en ese esqueleto de estos accesos aquí en el fondo norte correspondientes en este caso está aquí a la puerta 35 a la izquierda vemos que están trabajando en esas orejetas de unión con la parte de la fachada estas dos plataformas están trabajando en la estructura de los accesos aquí podemos ver tampoco hay muchas más novedades en comparación al día de ayer y esta plataforma que tenemos a la derecha está trabajando en la parte interna de la fachada y con las lamas vamos a quitar el zoom para que veáis también todo lo que está pasando en la parte de rafael salgado no tenemos ahí diferentes contenedores tenemos diferentes contenedores plataformas y un autobús muy importante y muy necesario en los vídeos de jr y juanito repartiendo pan y es más ahí tenemos esas uniones correspondientes a la parte de la fachada con las costillas las han dejado ahí acopiadas no sé para qué la verdad no sé para qué porque de momento no han quitado esas estructuras provisionales amarillas así que nada bueno os dejo con este modo gran angular del fondo norte y nos vamos hacia padre damián bienvenidos al fondo norte nos vamos para padre también que me caigo alejó oye que han traído ahí han traído ahí que están descargando madre mía qué es esto por favor les está costando un mundo de sacarlo les está costando muchísimo y como está todo tan tapado no consigo identificar qué puede ser eso la verdad vamos a ver si lo sacan un poquito más aunque yo creo que ya está todo sacado están bajando ya cuidado ojo cuidado exclusiva mundial exclusiva mundial que a lo mejor yo que sé que es son puertas pero por lo menos es exclusiva mundial no sé lo que es no sé lo que es noticia jr no sabe lo que es es que es muy raro no alguien sabe decírmelo la está diciendo al camión que se vaya para adelante a ver 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 ahora aprovechemos que se va el camión para hacia adelante nada es que no sé qué es no sé qué es parece molón pero bueno nada vamos a seguir porque la vida no acaba aquí bueno venga dejamos atrás el fondo norte dejamos atrás rafael salgado llegamos a la esquina de la torre de esquina con el lateral este y padre damiana así que nada bienvenidas también a padre a mí claro que sí bienvenidos en todo el momento del vídeo flipemos todos juntos de estas lamas ya sin pegatinas aquí en la parte norte de la fachada este dejamos atrás la torre de vamos a ver qué novedades tenemos en padre damián bueno pues seguimos andamos estamos ya en el lateral este vamos a ver se han quitado las pegatinas a estas dos lamas vemos que no lo han quitado y éstas obviamente que aún no las han quitado éstas aún no se pueden quitar de movimiento en el lateral este hay movimiento venga seguimos bueno llegamos a la parte central del nuevo edificio aquí en el lateral este vemos que tenemos una dos tres plataformas in the night están trabajando una en la parte superior de esta parte central de la fachada y vemos cómo están a tope con las colocaciones de las pestañas de los nexos venga que lo tenemos fresquito muy rico en oferta para que lo vayáis viendo mirad cómo van los soportes verticales madre mía ha pasado súper rápido este coche mirad cómo van los soportes verticales con la colocación de las pestañas creo recordar que este de ayer no tenía las pestañas colocadas y en el día de hoy sí están colocadas el único que falta ya es este de aquí ya por último colocar los nexos en la parte superior porque la inferior la mitad inferior como podemos ver ya están todos los nexos colocados aquí tenemos ese contenedor que es el causante de fabricar esa primera capa para la cubierta este lo que decíamos ayer hay muy poco movimiento en esa zona sobre todo en esa parte de ahí no hay prácticamente ni maquinaria ni material poco a poco van cerrando ya la tripota poco a poco van cerrando el nuevo edificio aquí en la parte superior faltan por colocar esos nexos también pero de momento no se va a producir porque parece ser que van a seguir trabajando en toda esa zona tenemos todas las barandillas esos paneles de barandilla totalmente colocados de momento no han colocado más paneles sandwich en esta sala de máquinas ahí podemos ver que faltan por cerrar como dos o tres sectores todavía pero vemos que aquí a duras penas ya con lo poco que se ve podemos ver que ya han colocado también un panel sandwich en esa zona tampoco han pintado toda esa estructura todo ese esqueleto de la parte externa de la sala de máquinas vemos que en algunas zonas y están pintados podemos ver ahí el blanco como nuestro corazón pero en otras zonas todavía falta por pintar así que venga nos vamos hacia plaza de sagrados creaciones que es que el sol me está picando mira 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 ahí sacan otro rollito más para colocar en la cubierta este ahí lo vemos como están andas y lo están soltando más material vaya día es que no dejamos de ver novedades por todos los lados bueno vamos llegando a plaza de segredos corazones como siempre hago tanto en la torre a como aquí siempre hago imagen en movimiento de la parte sur de la fachada este para que veáis ese brillo esa tonalidad de las lamas que ya están colocadas la parte sur de la fachada este bueno 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 qué tal cómo estáis bien os gusta el vídeo o no os gusta el vídeo si os gusta ya sabéis lo que podéis hacer una nana al lado venga una dos y tres saldo bueno pues nada ha sido un intento de su que es lo que hacemos para celebrar los goles aquí del madrid en el canal y nada llegamos a plata de sagrados corazones en realidad javi javi no sé qué me has dicho porque es que juraría haberlo entendido pero es que no sé qué me has querido decir con el techo de las viseras justamente es esta zona pero no sé si es esta zona la que dices o no así que nada te lo dejo aquí para que me lo digas por privado así que nada dejamos atrás también el lateral este plaza de sagrados corazones para ir al fondo sur y luego no os preocupéis porque accederemos al interiores que ayer me dieron la entrada para mucho más tarde y obviamente pues yo tengo que comer porque tengo que cuidar mi tripita in the night esa tripita no se cuida sola yo no sé la verdad pero no puedan este árbol y siempre me imposibilitan la visibilidad para poder grabar los vídeos desde esta zona a ver por favor a la capital por favor corten ya este árbol es decir poderlo porque necesita una poda pero vamos como una catedral bueno llegamos al fondo sur aquí dejamos atrás la preciosa curva del lateral este a 25 de abril de 2023 vemos que siguen trabajando la colocación de las pestañas en la parte central aquí tenemos las lamas ya sin pegatinas muchas de ellas sobre todo a partir de esta parte de aquí tienen que seguir quitando así que avanzamos hacia el fondo sur cuando llegó al bernabéu la 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 en el ambiente se nota aquí podemos ver cómo siguen a tope con la extracción de esa tierra para las canalizaciones justo enfrente de la puerta 38 vaya hombre ponte en medio y podemos ver cómo la excavadora está sacando toda la tierra para cargarla en la bañera en el camión y llevársela por cierto esta zona de aquí del elevador de servicios que va a ver en esta esquina de la torre a aún faltan por colocar todos los tabiques todas esas tapias y es que aún no han empezado quiero decir que todavía no han colocado las dos últimas tiras de pestañas y de nexos en esa parte del fondo sur y de la visera aquí estamos justo ya en frente de la tienda oficial del real madrid a puntito de acabar la vuelta en el día de hoy aquí podemos ver toda esa parte de los nuevos muros esos nuevos tabiques que han hecho en esta parte entre costillas del fondo sur donde de momento pues no presentan muchas novedades tenemos muchas ganas de ver cómo quitan también estos soportes provisionales naranjas para allá la colocación de esas piezas definitivas entre la fachada y las costillas mira Virgilio mira Virgilio se acaba de dar cuenta que estoy aquí bueno pues sin más que decir accedemos al interior bueno lo que hemos visto antes precisamente descargando del camión que ya no está como podéis comprobar ya no está y lo están instalando en estos precisos instantes son las cabinas de ascensores correspondientes a esta zona al lado de la puerta 41 fíjate pues ya hemos salido de dudas bueno yo por lo menos en estos precisos instantes los están colocando bienvenidos al interior del santiago bernabéu hoy 25 de abril de 2023 ojo que han sacado las cerchas ojo que han sacado las cerchas del fondo sur y del fondo norte qué tal muy buenas y bienvenidos al interior del santiago bernabéu hoy 25 de abril de 2023 vamos a ver qué avances tenemos en el interior del templo venga vamos para allá bueno en primera instancia lo que vimos en el día de ayer vimos cómo se acaban además que estábamos en riguroso directo vimos cómo se acaban todas las cerchas del parking norte este parking que tenemos justo debajo de la cubierta norte y podemos ver que las han colocado también justo enfrente de las del fondo sur que las han sacado completamente prácticamente a la parte central ahí podemos ver pudimos ver el día de ayer cómo estaban colocadas en este lado de aquí y mirar todo lo que han avanzado hemos visto la llegada de los cojines de las membranas como queráis llamarlo durante estas semanas vimos también ayer o antes de ayer la llegada de las membranas para el fondo fondo norte fondo sur me corrige virgilio virgilio in the night así que es posible que hayan sacado las terchas precisamente para la instalación de los cojines pero de momento pues parece que allí tenemos chalecos es posible que estén preparando todo para la colocación de las membranas lo que también están preparando son las siguientes lonas la instalación de las siguientes lonas las contiguas a las que ya estaban colocadas en estos días ayer veíamos la colocación de siete de ellas y vamos a contar a ver cuántas tenemos hoy una dos tres cuatro cinco seis siete y ocho en comparación al día de ayer tenemos una más y lo que decimos ahí vemos a spiderman spiderman colocando los materiales necesarios para la instalación de los contiguos en este caso tiene pinta de que lo van a colocar lo van a colocar en los dos siguientes en estos dos hay que pensar que de aquí al sábado el tiempo corre y veremos a ver cuántas tenemos colocadas e instaladas el día de partido bueno os acordáis de esos trabajos de colocación del embellecedor ese recubrimiento que están colocando en esa cara de la cubierta oeste ahí podéis ver ese material grisáceo que han colocado en toda esa parte de la cubierta oeste vimos cómo llegaban prácticamente a la curva del fondo sur ahí se quedaron pues prácticamente a medias la consecuencia de que tienen que colocar primero lo de la curva claro pero es que vamos a correr la imagen hacia de la derecha ahora que han movido las terchas se ve mucho mejor no al cien por cien pero podemos ver mucho mejor que prácticamente han llegado a la parte de la curva y no sé que no se ve nada y vamos a ver esta parte del lateral este donde han ubicado una nueva plataforma móvil y parece que van a empezar con la curva ahí podemos ver cómo van a empezar con la curva así que es posible que en la parte de la cubierta este tengamos colocados todo el embellecedor que tienen que colocar así que imagino que si empiezan con las curvas pues ya definitivamente terminarán con todas hay una cosa que me raya que me inquieta que me perturba es que estamos viendo en la cara de la cubierta norte justamente la que da el skywalk me acabo de fijar que hay unos andamias colocados trabajadores en él y me corrió la intriga de saber qué están haciendo en esa parte de ahí me corrió mucho la intriga de saber qué están haciendo en esa parte porque esos andamias son nuevos y los han colocado ahora mismito en esa parte de ahí así que nada estaremos muy atentos a ver qué es lo que están haciendo en esa parte bueno 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 estamos viendo cómo están manipulando la parte de la fascia el primer anfiteatro la parte donde colocarán el anillo LED por la parte sur del santiago bernabéu así que vamos a estar pendientes también en la estancia en la que estemos aquí dentro en el interior vamos a ver qué avances vemos porque claramente tenemos cuatro operarios hemos visto esta mañana la llegada de un camión con posibles vídeo marcadores con posibles pantallas así que a ver si lo que digo en la estancia que estemos aquí en el interior vemos cómo colocan al menos un sector lo que sí está claro es que en lo que llevamos aquí en el interior aún no han colocado la parte de unión entre el skywalk de la torre b y la parte sur de la fachada sur ahí tenemos a un trabajador así que es posible que en cualquier momento lo suban pero claro llevamos esperando toda la mañana siempre digo en cualquier momento en cualquier momento pero no en cualquier momento no sucede ojito cuidado emergencia emergencia nuclear porque mirad lo que estamos viendo están tapando los asientos del quesito norte con el lateral oeste los están tapando y es que es verdad lleva razón virgilius in the nights es que vamos a hacer el ejemplo que ha hecho él es que mirad eso que es una culebra unos gusanos o qué es eso bueno al caso mirad esto nunca ha ocurrido me lo estaba diciendo él mirad todo el polvo que se acumula en los asientos sobre todo a ver está en la parte de abajo esta es la parte que no se ve pero todo lo que se acumula el polvo eso dijo ella que se acumula en los asientos así que es posible que estén tapando los mismos estos últimos porque son nuevos ahora que protegerlos luego cuando se quiten las protecciones los plásticos negros ya se quedarán como completamente limpios y nuevos pero es una cosa que me acabo de fijar cada vez que están colocando los asientos están barriendo también imagino que será el tema polvo y también influye de que son nuevos esos asientos vamos a ver el césped otro día más lo vamos a sacar todos los días para que veáis el avance del mismo pero vamos realmente no haber ningún avance el avance lo vamos a ver en los vídeos pero no precisamente del césped hasta que lo cambien que supuestamente supuestamente eso es lo empiezan a cambiar ya a partir de este fin de semana después del partido contra el almería pero ya estáis viendo cómo está el césped cuando estamos en la sombra no se ve muy bien pero hay muchas zonas que tienen muchas pero que muchas calvas mucho deterioro así que nada otro césped perdido mira 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 guau 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 madre mía tío madre mía es que así no se puede jugar al fútbol que no puede ser vinicius mira lo que nos lía con el que con correr tanto tanto dribbling tanto regate es que mira en esta zona también madre mía chaval por eso no están funcionando las máquinas y lleva razón también virgilio es el que lleva razón en todo en todo me dice nos ha dicho antes que al final yo creo que están poniendo un poco esmero en el mantenimiento del césped y es verdad porque saben de sobra que por mucho que pongan mucho esmero que estén las lámparas las 24 horas o cuando tengan que estar colocadas y funcionando pues al final saben que es que va a ser imposible decir a lo mejor traen césped malo a consecuencia de que saben que en cuatro partidos se va a estropear entonces ya vamos viendo que apenas pasan las máquinas el corta césped antes de los partidos no echan químicos bueno pues en consecuencia estamos viendo que no hacen el pertinente en mantenimiento pues como hacen cuando piensan que el césped va a durar bastante y es posible que estén colocando los enganches o las pestañas para colocar las pantallas pantallas no las colocan hasta el verano vamos a ver qué están haciendo porque mirad tenemos allá cuatro operarios dos arriba y dos abajo ojo ojo estamos pillando la colocación de la novena no esta es la novena mira 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 cómo tiran mira cómo tiran si es que lo hacen vamos súper rápido fíjate nunca lo había visto son los enganches esos blancos que colocan en las riostras que por cierto en la derecha no están mira 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 ya está en un periquete y porque me ha dado por mirar hacia arriba si no un minuto dos minutos ahora ya está colocado el toldo fíjate pues ya está colocada la novena en un periquete en el vídeo lo voy a decir en el vídeo bueno aquí tenemos la grada abatible que gracias a ella es por donde entran y salen las banderas del césped retrátil como dijo el chiringuito es mentira es mentira no os lo creáis es una broma las bandejas se meten y salen por allí por el hipogeo por donde pone real madrid bueno a ver cómo va la demolición de esa parte de la rampa del fondo sur pero de momento vamos a ampliar para ver cómo va esa nueva grada donde imagino así mira han puesto más filas se han puesto más filas en esa grada del fondo de sur con el lateral oeste han puesto vallas de protección porque ahí donde tapa la parte de la televisiva están demoliendo toda esa parte veremos a ver por qué lo quitan porque es una cosa muy rara no es como que van a renovar el cemento el hormigón que hay ahí sino otra cosa no me lo explico porque quitan la parte del techo del hipogeo desde aquí se ve muy bien todos los trocitos bueno todos los pedazos de trozos que han quitado de la parte superior del techo del hipogeo han recolocado han reubicado las vallas de obra y mirad lo que queda ya de asfalto de losa en esa parte de ahí donde vemos que siguen colocando lo que estábamos diciendo siguen colocando más filas ahí están soldando esa última fila que han colocado bien 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 bueno bueno yo pensaba que esa zona la iban a dejar pausada hasta que terminasen con la demolición de esas losas del hipogeo bueno seguimos bueno vamos a hacer un barrido un paneo de izquierda a derecha en la parte del anillo led futuro anillo led que vamos a tener aquí en la parte del fondo sur para que veáis todo el cableado en la zona interna y lo que están haciendo en estos precisos instantes hay dos plataformas perdón una plataforma cuatro operarios tenemos trabajos de urgencia en esa zona están con servicio de cableado y demás tan como preparando todo el cableado yo creo ahí es un destornillador de batería y veremos a ver qué es lo que están haciendo que van a hacer ahí bueno bueno también están colocando más soportes cuando no están trabajando también en los soportes del anillo led en la esquina de la torre b ahí los podemos ver al fondo es que ahí siguen demoliendo se van a quitar toda esa parte de el techo del hipogeo ahí siguen con el pica pica bueno sentadito ya chupé aquí en el mirador en la vista panorámica del tour bernabéu podemos ver vamos a sacar el móvil el dispositivo y el cuerpecito un poquito para que veáis cómo va la colocación de esa cubierta en la nunca mejor dicho en la cubierta este en la parte este del santiago bernabéu además creo que en estos precisos instantes ahí tenemos movimiento claro que sí hombre dale al like y suscríbete no lo digo al trabajador le digo a esa persona que está viendo este vídeo ahí podemos ver como pues siguen trabajando en esa parte vamos a ver durante estas semanas la colocación e instalación de toda la cubierta este al menos la primera capa aquí en esta zona del santiago bernabéu quitamos tú hemos visto durante estas semanas también esos trabajos de pintura de la estructura del esqueleto del sky bar de la torre de donde de momento es verdad que hemos visto aquí a movimiento tenemos algún trabajador pero realmente no sabemos qué está haciendo no lo sabemos realmente pero vamos a estar muy pendiente porque ya ha cambiado ese colorcillo rojo y ha cambiado al blanco como nuestro corazón madridista vamos a bajar vamos a ver toda la parte del lateral este donde más o menos no presentan novedades aparentes pero de todas formas vamos despacito despacito como luis fonsi para si veis algo pues no podéis decir en el vídeo en un comentario podéis dejar todo lo que queráis en los comentarios podéis ver también que están ahí con los remates de la nueva zona de prensa no tienen que seguir pintando rematando todo ese pladur todo ese falso de hecho todas las falsas paredes endebles de la estructura de la nueva de prensa así que nada estas son las novedades del día de hoy 25 de abril de 2023 tanto en el exterior como en el interior si te gusta el vídeo suscríbete y dale al like ya sabes tienes camisetas baratas fresquitas muy ricas el link en la descripción con el código de descuento jr8 vamos a ver cuando ponen los cojines esas membranas que tienen que colocar entre las derechas así que muchas gracias de verdad y con la imagen de spoiler nos despedimos muchas gracias y a la madrid chao chao